Y en el PRI, ¿qué es lo que pasa en el Partido Revolucionario Institucional hoy por hoy? Están de cabeza, un poco desconcertados, hay ajustes, hay cambios. Alonso Landeros, el expresidente municipal de Pedro Escobedo y que estaba al frente del Comité Estatal del Tricolor, pues bueno, bien lo sabe usted, ya presentó su renuncia, así tenía que ser después de todo este escándalo en el cual se vio involucrado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás. Y entonces, ¿qué pasa en el PRI? Ahí le voy a contar. Se va Alonso Landeros y dicen, dicen que quedaría muy posiblemente en el cargo. Donatiu Salinas Muñoz era secretario de Trabajo en el Estado, renunció, dejaba cante esa secretaría y ahora se habla de Alejandro Espinosa y Carlos Gale como posibles candidatos para encabezar la Secretaría del Trabajo. El que vemos en pantalla es Carlos Gale Palacios. Él estuvo como su secretario particular de José Calzada cuando era senador. Después, ya en el gobierno, cuando tomó protesta como gobernador José Calzada, Carlos Gale estuvo participando en la Secretaría del Trabajo, pero específicamente en el área del Servicio Estatal de Empleo. Después se lo llevó nuevamente a otros cargos ya más cerca del gobernador y ahora se habla que podría ser una de las cartas fuertes para encabezar la Secretaría del Trabajo, el que ve en pantalla. Pero también hay otro más, es Alejandro Espinosa. Él está también como secretario, secretario técnico del gobernador y se habla fuerte de su nombre y de esta posibilidad. Está entre ellos dos y es en menos de 24 horas que surgen estos nombres. Han trascendido y de ellos dos, estas dos opciones, Alejandro Espinosa o Carlos Gale, puede salir el nuevo secretario del Trabajo. Bueno, recordemos que Alejandro Espinosa Medina fue también secretario de Planación y Finanzas en el sexenio gubernamental de Enrique Burgos García, es decir, de 1991 a 1997. En la segunda parte de esa administración se desempeñó también como secretario de Gobierno. Después ya en el gobierno de Ignacio Loyola Vera, que fue de 1997 al 2003 y también de Francisco Garrido Patrón del 2003 al 2009, se mantuvo retirado de la escena pública, del servicio público, se reincorporó ahora con José Calzada en calidad de secretario técnico del gobernador. Continúa sus labores, entonces son los hombres fuertes los que más suenan para encabezar la Secretaría del Trabajo en el Estado. Una vez que Tonatiuh Salinas Muñoz presentó la renuncia, al parecer ya el domingo será electo como el presidente del Comité Estatal del PRI. Así las cosas y los reacomodos. Y vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más. Lo invito a que sigan en contacto con nosotros, 2748832. La línea telefónica se entera a disposición para comentarios, puntos de vista y opiniones. Aquí las tomamos en cuenta. Ya volvemos. La línea telefónica se entera a disposición para comentarios, puntos de vista y opiniones. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!